La candidatura de José Antonio Mid no funcionó, reconoció el presidente Enrique Peña Nieto, quien rechazó que Miguel Ángel Osorio Chong y José Narro hayan traicionado al PRI y a su aspirante durante el proceso electoral. En entrevista con Ciro Gómez Leiva para Grupo Imagen, el mandatario admitió que su partido, el revolucionario institucional, tuvo que cambiar sus estatutos para permitir un candidato ciudadano que le ayudara a contrarrestar el desgaste originado por el ejercicio de gobierno, pero la designación de Mir Curibreña como aspirante a la presidencia de la república no funcionó. México Peña Nieto revela lo que le espera al dejar la presidencia a AMLO además desestimó la baja de popularidad del PRI como la razón principal. La derrota electoral, la atribuyó al desgaste del ejercicio de gobierno ya que hay un clima antisistémico en el mundo, señaló, dijo. Sobre su relación con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que a pesar de la cordialidad que hay en su trato mutuo, mantiene claras diferencias con el tabasqueño y su proyecto. Retraso del tren México-Toluca, por coyotes advenedizos y oportunistas El mandatario fue cuestionado sobre la construcción del tren México-Toluca y aseguró que, en el mejor de los casos, siempre y cuando el gobierno de López Obrador continúe los trabajos, estará funcionando en año y medio. Acusó el retraso a coyotes, advenedizos y oportunistas que se volvieron una verdadera extorsión. Sobre alguna acción legal en su contra en el futuro, el presidente explicó que ha actuado apegado a la ley y que se espera un juicio, será el de la historia, pues se dijo convencido de que lo impulsado por su gobierno fue para el bien de México. ¡Gracias!